Música De inmediato presento a mi primer invitado Por sus manos o la de sus técnicos Pasan 12 mil millones de dólares al año Para proyectos de desarrollo sostenible E integración en América Latina Casi la misma cantidad de plata que con tales fines De cantilla el Banco Interamericano de Desarrollo Y mucho más dinero, mucho más plata Del que ofrece el Fondo Monetario Internacional Cuando está de buena Enrique García, Presidente Ejecutivo de CAF Banco de Desarrollo América Latina, bienvenido ¿Cómo está usted? Un gran gusto estar esta noche contigo Y poder intercambiar ideas Sobre temas tan importantes Y con lo que está pasando además Especialmente en un día muy especial Esta es una noche histórica Y yo quiero significar que su banco aportó 1.500 millones de dólares para la paz en Colombia Para el periodo 2016-2018 Y la pregunta primera es inevitable ¿Qué le parece la noticia? No, mira, nosotros tenemos un compromiso Como Banco de Desarrollo de América Latina Que creemos firmemente En la integración regional, en la paz En el desarrollo Pues es una noticia muy buena En efecto, tal como tú señalas Cuando se hizo el anuncio hace un par de meses De que se había hecho el acuerdo de cese de fuego Precisamente yo me permití declarar públicamente Anunciarle al presidente Santos y al gobierno Que CAF estaba dispuesta a brindar financiamiento Por 1.500 millones de dólares En programas y proyectos que precisamente Traten de ayudar a esa nueva inserción En la infraestructura, en el desarrollo social Que va a ser costosísimo, me imagino Y desde luego, nosotros hemos venido trabajando Muy de cerca Con las autoridades Tenemos equipos de gente Y pues esperamos de que la noticia Que hemos recibido Esta tarde, en estos momentos Se concrete Después del Que así sea Del plebiscito Y que realmente se construya La paz Porque puede que no sea perfecto Todo lo que se negoció Pero es mejor Tener paz Que no sea tan perfecta Pero que se la arregle a tener guerra Para siempre Oiga, don Enrique Usted sostiene que el fin del conflicto En Colombia abre un sinnúmero de posibilidades Sobre todo para incentivar la inversión ¿Tiene una idea aproximadamente De cuánto dinero puede haber costado Estos 52 años de violencia en Colombia? No, la verdad que no Miles de miles de millones No, no me animo Es decir, no hay duda que El proceso ha sido un proceso dramático, serio Lo admirable es que un país Como Colombia No obstante Esta circunstancia tan adversa De un conflicto armado De las características que ha tenido Ha seguido adelante Colombia es un país con Con una Una fuerza De un crecimiento económico Un potencial Si logró Avanzar Como lo hizo En esas circunstancias Pues fíjense Lo que viene en el futuro Ahora Los procesos de Resolver conflictos Tan históricos No son fáciles Y desde luego Implica Un trabajo muy serio De mucha conciencia De mucha cooperación Que no solamente Debe ser hecha Por el propio gobierno El sector privado La sociedad civil Y no solo internamente Si no tenemos Todos aquellos Que creemos firmemente En la democracia En la paz En el desarrollo Debemos apoyar Este proceso Con lo cual La América Latina Sale de uno De los conflictos Pocos que quedan Cuando vemos América Latina Hoy día La comparamos Con la situación Que estamos viendo En otras partes del mundo Caramba No estamos tan mal Y con la propia América Latina Hace 40 o 50 años No estamos tan mal Estábamos hasta aquí De golpes de Estado Mira Entonces hay que Hay que ser balanceados Es decir Los vientos ahora No son tan favorables Como eran hace unos años En lo económico Sin embargo En el momento No estamos en las crisis Que tuvimos Hace 25 o 30 años Más bien Es un muy buen momento Para reflexionar Para lograr consensos Para tener una agenda De desarrollo De largo plazo Que no es únicamente Responsabilidad De los gobiernos de turno Si no es responsabilidad De todos El sector privado De los trabajadores De la sociedad civil Independiente La prensa Y la prensa Y la prensa Oiga don Enrique Le voy a hacer una pregunta Ligeramente impertinente Usted sabe que en el mundo No hay preguntas Impertinentes No es que me incumbe Me incluye a mí también Lo tengo que decir En el mundo de hoy Los periodistas Y los banqueros No somos bien mirados Bueno Bueno Pero mira Yo quiero definir Si yo Yo soy ¿Esto es un banquero bueno? Yo soy Claro que soy un banquero De desarrollo Que es una diferencia ¿Qué es un banquero de desarrollo? Un banquero de desarrollo ¿Qué es lo que he hecho yo Toda mi vida Prácticamente? Y ahora en Cáfans En el BID En Bolivia En fin Es preocuparme De ayudar A que los países Mi país O América Latina Tenga estrategias Tenga programas Y proyectos Que impliquen Mejor infraestructura Social Mejor educación Más energía Que la gente Marginada Tenga posibilidades De educarse Que tengamos oportunidades De integrarnos Como región Y como región En el mundo Y para eso Si Nos bastan Las ideas Que son sumamente Importantes Se requieren recursos Entonces Este tipo de banquero Que es igual que el banquero Del Banco Interamericano Mi Albamater O del Banco Mundial O del Banco Asiático El Africano Tenemos el componente Que estamos pensando En temas de cómo Llegarle a la gente Cómo voy a mejorar La vida De esos niños Que nacen Y que tienen que tener Un futuro Con tener La capacidad De tener recursos Técnicos Y financieros Además Estamos Para servir Y para entender Que no todos Los países Son iguales Que hay diferencias Ideológicas Que hay diferencias De esquemas Y hay que saber Respetar esas diferencias Y en ese marco Trabajar Para construir Un mejor futuro Para la gente Oye, don Enrique Al margen de lo que ha pasado Al margen no Yo me niego a olvidar eso Teniendo en cuenta La debacle de 2008 Y la responsabilidad De la banca mundial Y de los especuladores financieros En todo lo que pasó Que estuvieron al borde Mandarnos al quinto patio ¿Usted cree que la banca Hoy es más generosa Y más solidaria? Bueno, mira Depende ¿O que el mundo Es más solidario Y más generoso? Bueno, mira Hay de todo Es decir Es muy difícil generalizar Es decir Yo creo que Hay mucha más Conciencia social Hoy día En general Porque además Estamos viendo Que parte de los problemas Que afectan A nuestras sociedades Es por una razón Muy simple La inequidad La diferencia Entre los ricos Y los pobres La diferencia Entre países Ricos y pobres Entonces Entonces el arte Para los que estamos En función pública O de políticas públicas Sea a nivel nacional Internacional Privado En fin Debemos buscar Mecanismos Para lograr consensos Para lograr resultados Que precisamente Aceleren Esa transformación Que le permita A los jóvenes A los niños Que cuando lleguen A la madurez Puedan tener Un empleo digno Puedan tener Salarios dignos Puedan ser Emprendedores Con posibilidades De éxito Que no tengan Que huir de sus países Y que tengan Que estar en sus países Y eso significa mucho Y uno de los temas Centrales Obviamente Es la institucionalidad Cómo fortalecer La democracia Es decir Nosotros A veces nos olvidamos Lo que teníamos Hace 30 años Teníamos dictaduras Teníamos No había democracia Hemos avanzado mucho Y una dependencia Económica extraordinaria De Estados Unidos No hemos avanzado Hemos avanzado mucho Pero no lo suficiente Por eso es el desafío Pero explíqueme una cosa El Banco de Desarrollo Que usted preside El Banco de Desarrollo De América Latina Eso es por hoy Una de las principales Fuentes de financiamiento Multilateral Para la región ¿De dónde sale la plata? ¿Cómo se consigue eso? Ahí está Como decía El gran filósofo Cantinflas ¿Sabe el gran filósofo? Es verdad que lo era Decía Ahí está el detalle Es verdad que lo era Bueno El detalle es muy simple Tiene que haber Un compromiso En que Primero Los países Tomamos el caso De mi institución Que además tiene una carácter ¿Cuántos países Están bajo la sombrilla? En mi caso El CAF Tiene una característica Que es la diferencia Un poco De lo que es El Banco Mundial O mi alma mater El BID O el Banco Asiático Africano Es el único banco De desarrollo A nivel regional Yo creo que en el mundo Que es propiedad De países emergentes Porque salvo España Porque salvo España y Portugal Que son dos accionistas Del banco Con un 5% Del capital Todos los demás Somos de la región Bueno entonces Esa es una responsabilidad Muy grande Como la familia también ¿No? Entonces Para que esto haya sido exitoso De pasar de ser un banquito De 5 países Que prestaba 400 millones A lo que es hoy Ha significado Que esos países Han sido responsables Ponen capital En cash Segundo Respetan Las reglas del juego De dar el manejo eficiente Y la sostenibilidad financiera De las instituciones Cumplen con sus pagos Yo te digo En la vida de esta institución En 46 años Ningún país Por más dificultades Que ha tenido Ha hecho un default O ha dejado de pagar Bueno Eso nos ha dado Una solidez financiera Y luego Sobre esa base Pues hemos logrado Lo que es muy importante Que lo tiene el BID Lo tiene el Banco Mundial Es decir Tesorero del BID Pero es diferente En el BID Estaba muy contento Porque Mis socios de Estados Unidos Japón O sea que me daban El triple A En este caso somos Brasil Bolivia Venezuela Colombia Ecuador Que han cumplido Y consecuentemente Logramos Calificaciones de riesgo De doble A En este momento Que nos permite un acceso A los mercados financieros Sin condiciones Voy a hacer la primera pausa Y quiero que después me explique Cómo Un banco como el suyo Me imagino que todos los bancos Irán por esa misma línea Ofrecen las líneas de créditos Multimillonarias que ofrecen Bajo qué criterios Si lo hacen con recelo Si cuando usted firma un cheque Por dos mil millones Dice Creo que la regué Tampo Ya te voy a ver Y regresamos Uno nunca sabe Oye Camilo hablando de dinero Aunque la tía abuela decía Que hablar de dinero Era muy mal gusto Estoy con Enrique García Que es el presidente ejecutivo De CAF Banco de Desarrollo De América Latina Pero me acaba de confesar Que en su casa La que lleva las cuentas Es su mujer Como debe ser Es correcto Y la mía también No bueno Es verdad Es que no se me hace bien Yo estoy ya A esta etapa Mi esposa Pero tiene dos aliadas Una es mi asistente Que se llama Gisela Y la otra es mi empleada Que se llama Lupe O sea usted está En un mercado Me tiene controlado Y usted es austero Como ciudadano Usted ahora sabe ahorrar Si soy controlado De esa manera Que voy a hacer Si yo le enseño Mi cartera Si A mi me dan 5 dólares A la semana Y una tarjeta de crédito Yo administro bien La plata de otros Por eso soy presidente De un banco Hablando de la plata de otros Como su banco Ofrece esas líneas de crédito Bajo que prioridades Bajo que criterios Como ustedes pueden detectar Que un país es buena paga Le acaban de dar a Macri Argentina ahora Si si Varios millones En infraestructura Y todo No mira En un banco de desarrollo Y eso se aplica Al banco mundial Al banco interamericano A la CAF En fin Lo que nosotros vemos Es primero Una estrategia del país ¿Cuál es la estrategia De desarrollo del país? ¿Y eso se estudia? Un estudio económico Social Se tiene una discusión Con el gobierno Con sus autoridades Para llegar a un acuerdo De unas prioridades Para un periodo De 4 o 5 años Luego Se identifican Proyectos individuales Pero para financiar Un proyecto Se exigen ciertas cosas Uno Que sean Proyectos con factibilidad Factibilidad En varios temas Técnica Que sean Económicamente Factibles Que sean Financieramente Factibles Que sean Socialmente Factibles Y desde luego Ambientalmente Entonces nosotros No es simplemente Dar un proyecto Para eso se requieren Estudios profundos Que apoyamos a los países Para tenerlo Eso es en el gobierno En el sector público Pero también Trabajamos directamente Con el sector privado Y la simpatía personal Funciona ahí Digamos Si usted tiene buen rollo Con Macri O tiene mejor rollo Con Maduro ¿Eso funciona? No, no, mira La plata no distingue No, mira La ventaja que tiene La institución Que presido Es que Te lo digo Con toda honestidad En los años que están Nunca he tenido Acción de presión Política De ningún país Para dar recursos En una forma Que no sea Siguiendo estas reglas Y ustedes a su vez No han ejercido esa presión Al Fondo Monetario Internacional La izquierda Le acusa constantemente De presionar a los gobiernos Nosotros usamos condicionalidad Vinculada Con lo que financiamos Por ejemplo Si voy a financiar Una carretera Para que nosotros Podamos financiar Esa carretera Tenemos que tener Los estudios Que nos muestren Que es Que los costos Son correctos Que El tráfico Es apropiado Que La rentabilidad Social y económica Es buena Que ambientalmente Es un programa Que va a cumplir Con los requisitos Que creemos Y Un tema muy importante Que institucionalmente Hayan condiciones Y eso Que quiere decir Además Que los procesos De adquisición De bienes y servicios Por ejemplo Para hacer un contrato Para la construcción De una central eléctrica De una carretera Se haga una licitación Internacional Que no se Que no haya Hechos de transparencia Y desde luego En el caso De encontrarse Irregularidades No vamos adelante Ahora Nosotros no Hacemos condicionalidad General Nuestra experiencia En los países Es que Todos se han comportado Bien Yo siempre digo Algo que es muy importante Nosotros somos El banquero Que saque el paraguas Cuando llueve Porque En días de sol No necesitas paraguas ¿Qué quiere decir eso? En todas las crisis Profundas Que han tenido Los países Provoce el tiempo Que yo estoy No Son 25 años Crisis En Bolivia En Perú En Argentina En Chile En Brasil En Venezuela En todos los países Nosotros nunca Hemos dejado De acompañar A los países En sus momentos difíciles Pero al mismo tiempo Los países Han tenido la lealtad Total De cumplir Con nosotros Es como Usted que me preste una plata Y yo se la tengo que devolver Pero con respeto Lo importante es que hay respeto Porque una institución Que es solo de países emergentes Si no tiene Una institucionalidad Que sea transparente Que sea seria Que sea profesional No es viable Por ejemplo A un país como Venezuela ¿Se le puede prestar plata hoy? Sí A un país como Cuba Sí Es decir Cuba no es miembro de CAF Pero estamos en un proceso De acercamiento Precisamente La próxima semana Y estoy viendo ¿Usted cree que ese interés Económico Más allá del esnovismo Y más allá De que Madonna Vaya a Cuba A celebrar su cumpleaños Etcétera Más allá de que Cuba Esté de moda ¿El interés económico Por Cuba Está justificado realmente? No mira Yo creo que Es la milita de oro Que todo el mundo No hay que poner las cosas En su perspectiva Es decir No hay ninguna duda Que Cuba Está en un proceso De transición Económicamente Que está cambiando Su reloj Esto no se hace De la noche a la mañana Evidentemente Hay temas económicos Que tienen que ser resueltos Por ejemplo En el caso nuestro El relacionamiento Que estamos estableciendo Principalmente Está en el ámbito De la cooperación técnica O sea Ayudar A tener buenas políticas Ayudar a identificar Apoyar Ese tipo de cosas Llegará el momento En que puedan ser Ya parte Como socios De la institución Pero hay que hacer las cosas Paso por paso Y todos los países Como te digo Se han portado Con nosotros En una forma Absolutamente Ahora Seleccionaron los proyectos No es cualquier proyecto No es un proyecto Sí, sí No puede ser una majadría Un capricho No, no 7 y 8 de septiembre En Washington Conferencia número 20 Del banco Bueno ¿Por qué le dan Tanta importancia A esta conferencia? No, mira Esta es una Se ha convertido Esta conferencia Que precisamente Es en una Posiblemente Uno de los eventos Más importantes En Washington Que ve con América Latina Fíjate que comenzamos Hace 20 años Con una pequeña conferencita Me acuerdo Teníamos 60 personas En una sala Para hablar de comercio En los países andinos Y los participantes Eran los ministros De comercio De Perú Bolivia Venezuela Colombia Ecuador Y 60 personas Yo casi tuve que ir A conseguir un bus Para llenarla Como hacen los políticos Bueno Nos salió bien Entonces El siguiente año Ya no eran 60 Ya eran 100 120 200 Entonces después Vino un toque Estábamos en un proceso De transición De un banco andino A un banco De América Latina Entonces Le cambiamos La temática Ya no era el comercio andino Sino hablar De los temas Y había mucha más presencia Y más interés Entonces Fue crecido Al extremo Nos movimos Al hotel Más tradicional Quizá Que es En Washington Entonces ¿Qué sucedió? Que se convirtió En una conferencia Que tenemos 1500 personas ¿En la de este año? Sí, sí 1500 ¿Y oradores que vengan? No, mira Si tú ves la lista Tenemos 65 grados Bueno, no voy a entrar En todos los nombres Pero ahí tienes Ex-presidentes Tienes ministros Tienes académicos Potenciales Futuros presidentes Tienes derechas Tienes izquierdas Tienes temas De política ¿Quién lleva mejor la plata? ¿La derecha o la izquierda? No Yo diría que Depende mucho Han habido experiencias De derecha Buenas Y malas Y de izquierda Buenas y malas Es decir Yo creo que En la macroeconomía Esto es una cosa Muy importante En la macroeconomía No hay derecha O izquierda En las otras cosas Puede haber La macroeconomía Es Tú no puedes gastar Más de lo que tienes No puedes endeudarte Más de la cuenta Y eso No tiene nada que ver Si es de derecha o izquierda Los experimentos Que han tratado De hacer populismo En la macroeconomía Les ha ido mal Ahora Tú puedes diferenciarte Y siempre va mal Puedes diferenciarte En otras cosas Es decir ¿Cuál es el rol Del sector público Y del privado? ¿Qué quieres que? Bueno Esas cosas pueden cambiar Por cierto doctor Yo tengo la percepción Como ciudadano De que el diálogo Entre el sector público Y privado En América Latina Casi siempre Es un diálogo De sordos Que no se encuentran Bueno Mira yo creo que hay que tener Conciencia de lo siguiente Si América Latina Quiere Converger Es decir Una convergencia En ingreso Per cápita Con los países Más avanzados A aproximarse En los próximos 25 años No puede Estar satisfecha Con crecimientos Inferiores A un 5% Permanentemente Y un crecimiento Cada año Que no es una agenda Simplemente De una Un término De gobierno Los gobiernos Duran 4 años 5 años De la educación La infraestructura La innovación Tecnológica Las telecomunicaciones De 20 años Entonces ¿Qué se necesita? Mecanismos de consenso Sobre temas básicos Diferencias pueden existir Es decir Muchas veces Nos comparamos Con el éxito Que han tenido Los países asiáticos Por ejemplo Singapur O Corea O la propia China Bueno Pero les digo una cosa Es mucho más fácil Cuando Sus sistemas políticos Son diferentes Entonces Tú puedes tener Como han hecho los coreanos Los coreanos definieron Mira Corea Es un buen dato Corea Tenía un ingreso Per cápita En los 60 De 400 dólares Hoy día Es una de las 10 economías Más importantes Ingreso per cápita Superó A los 23 mil ¿Qué hizo? Una agenda A largo plazo Puso énfasis En la educación En la infraestructura En la innovación Bueno Pero pudo hacerlo Entonces ¿Cómo hacemos En democracia Lograr eso? Y eso significa Que para mí En los años de experiencia Que tengo Yo hoy día Le pongo Una altísima prioridad A buscar soluciones Institucionales Que fortalezcan El diálogo En la democracia Entre gobiernos Y oposiciones Por un lado Entre ejecutivo Y legislativo Y Muy importante El diálogo Entre el sector público El privado Y los trabajadores Porque la capacidad Del sector público Para llevar adelante Inversiones de la magnitud Que se requieren No existe Consecuentemente Necesitas Pero para eso Tienes que tener Un marco De reglas del juego Que sean Bueno Es mucho mejor Un conjunto De reglas del juego No perfectas Pero que Que uno puede decir Veinte años Pero si Si todo el mundo Lo tuviera claro Estaríamos muy bien La última pregunta Porque nos vamos ya A despedir ¿A qué huele el dinero? ¿Perdón? El dinero ¿Tiene algún olor? Si tiene El olor del dinero No No, no Porque cuando uno No maneja cash No hay olor Uno maneja Transferencias Y maneja Lo más importante Es El dinero De los bancos Y especiales de desarrollo Tienen un propósito Llegarle A la gente Buscar que la educación Sea mejor Que las mujeres Tengan oportunidades Igual que los hombres Que haya menos pobreza Que haya más equidad Que haya más empleo Que haya más respeto Más dignidad Que haya más cultura Que haya más seguridad Que haya menos corrupción Ese es el objetivo De un banco de desarrollo Y creo que para eso estamos Y cumplir esa misión Implica Un trabajo Conjunto No solo De la institución Sino con sus gobiernos Con su sector privado Y para eso tiene que ver Algo que es fundamental Confianza Don Enrique Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por haber estado Y por haber confiado en nosotros Confiado Muchas gracias Ya volvemos en tres minuticos más De Camilo Porque hablando se entiende Porque hablando se entiende La gente De un punto de desarrollo Que haya más 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 Gracias por ver el video.